Damas y caballeros, vamos a trabajar el tema más viral en el TikTok, en el Facebook, en el YouTube. Un exitazo de sonido famoso, pero ahora a la manera, al estilo del Miguelón, Ciudad de Nueva York. El verdadero amor no traiciona. Es el amor, que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, que abandona y sufre el corazón. Familia Ramírez, la gente de Zacatepec, desde Agüehuetitla, es el amor, vamos a bailar, trompetitas, vamos a agarrar parejas. Es el amor, que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, que humilla, te abandona y sufre el corazón. Maldito sentimiento, sale, que llore, que llore. Trompetitas, vamos a agarrar, carlos colombo. Y hoy, 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 hoy. La calle 23, los Ángeles, California. ¡Vamos, vamos, vamos! Un máster madraso, de parte de Memo, una dinastía a la torre, famoso gato, ¡Sanmiki! Un máster madraso, que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, que humilla, te abandona y sufre el corazón, que mal de mil pedazos te causa dolor, es el amor. Es el amor, que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, que humilla, te abandona y sufre el corazón, que humilla, te abandona y sufre el corazón, que humilla, te abandona y sufre el corazón. ¡Excelente cachondo! Y Juanita, sale, ya no llores, su ausencia, mírame. Una rosa se marchita, un castillo se derruba, Mariela, para toda la vida, nos dice el famoso Toluca. ¡Ahora la trompeta! ¡Que llore! ¡Carlos! ¡Santa María Saca de Fe! ¡Rosa! ¡Un éxito malo! ¡Jolulita la Bella! ¡Santos de California! ¡Ara Mariela con mucho pero mucho! ¡El impagoso! ¡El impagoso! ¡El impagoso! ¡El impagoso! ¡Gosa! ¡En el corazón no se miente! ¡El impagoso! ¡Maldita WC! ¡Por siempre! ¡Hasta la muerte! ¡Maldita Spider 187! ¡Barrio Jefferson Street! ¡Brooklyn! ¡Los traviesotes de Manhattan! ¡106! ¡Que se escuchen! ¡Tran! 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 ¡Traviesos ese! ¡Maldita WC! 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 Vasquez, Baselky y Jerzy, Sotito Master King, Sotito Pokémon, toda la banda de California. ¡Órale! Tu ausencia, mírame que yo. ¡Qué cosa! ¿Le gusta a quien le guste? ¿Le duela a quien le duela? Somos los chingones de chingones. Únicos y originales. ¡Imparables por siempre! La voz disco móvil. La organización más cabrona. ¡Lentiendas de los éxitos! ¡Imparables chino! ¡Imparables silencios! ¡Siempre con el sonido! El sonido, el sonido, el sonido, más te que toca chido. ¡Ay, el amor! El sapo le dijo a la rana. ¡Háblanse que llegó la VH! La cuatro. La banda más marihuana. El famoso Popes. Chico, Scooby, Chino, Mafia. La banda más marihuana. El gato. ¡Jujú! Ese Pancho Jr. Todo el barrio. ¡Cuatro, cuatro, cuatro! El que no me dice. Sabes que aún no quieres. Que lloras. Que sufres. Que tomas por él. Es el amor. Es el amor. Que duele y me te atrapa y dupla en la razón. Juanito Live. Y entraba en todo el suelo. La champa manía. Desde la urbe de Hierro, New York. Que causan dolor. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Se nos escapa en el aire. Es inevitable. Yo intento... Alejandro Mora. Allá nos vemos mes de agosto. Los Ángeles, California. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Mirame que yo aún sigo aquí! ¡Último cachito! ¡DJ Cabrera! ¡DJ Kung! ¡Y el sonido! ¡Con el sonido que toca Chido! ¡Sonido Master! ¡Dale Miguelón! ¡Dale Miguelón! ¡Que se escuche bien Chido! ¡Dios! ¡Con el sonido! Esta noche llegó el muerto, los huechicanos. Y toda la banda presente que nos acompaña.